Muy buenas, bienvenidos a un nuevo directo, seguimos en Skyrim, vamos a completar algunas de las misiones secundarias, misiones principales que nos queden en un ratito, no sé cuánto tiempo durará el stream realmente, no se me da hasta que esté charpado, la verdad es que se hace complicado ya con el tema de calor grabar gameplays y demás bastante complicadito vamos aquí, vamos a esta misión secundaria que se encuentra la espada del águila roja vamos al reducto, esto está completado, en teoría no deberíamos tener problemas que es un poco más oscuro también, he evitado encender otra otra luz que tengo aquí, que hace el contraste queda por lo que digo, por la calor, tengo incluso un ventilador aquí delante, pero es que hace mucho calor vamos a desactivar el resto de las misiones de momento, ahí se activa unas cuantas porque si no me va a estar engañando todo el rato las flechas, ¿sabes? pero todo lo he activado yo solo tenemos esta, encuentra la espada de águila roja y vamos a por ello aquí hay enemigos y espera, espera y la arma, ¿por qué no la tengo? he estado ordenando cosas en los cajones, ahí en la casa quitándome el peso, he estado mejorando también un poquito la herrería y hostia, si he dejado la espada justamente en él me sorprende, ¿por qué pone que está completado y mis eran enemigos? en teoría Skyrim por lo que aquí que no recuerdo dónde ha venido debería encontrar esa espada así es, esto también siempre uso restauración vamos a usar ilusión tengo la noticia de amortiguar ¿no? amortiguar lo podemos ir haciendo veis, vamos a ir subiendo amortiguar ¿qué hace este tío? estaré haciendo este rato con puros pero subiendo la ilusión a no ser que vea enemigos quería ponerme la restauración vale, está aquí fuera hay alguien ahí me ha dado afuera ¿qué pasa? pasó una plana pero no me hace nada siempre le mata al compañero qué pasa qué dices qué cuentas todo ok, ¿verdad? se hacía un montón de tiempo que no hacía un directo por la noche por ahí puedo subir no se entera esta gente vale furia de águila roja desvela el secreto de la tumba de águila roja llave de la torre de águila roja oro, tocado arreglado esto no ha sido nada las flechas de hierro así que me las llevo espada épica de pavor las cripturas y las personas de hasta nivel 20 huyen del combate durante 30 segundos me la podría llevar por el valor que tiene para venderla espada de cristal vamos a llevarla ahí vale dice que encuentre tú uno del rebelde tenemos que ir hasta aquí vamos rápidos cerana es que lo único que nos queda cuevas y más cuevas es que él tiene un montón de cuevas tenemos que ir a poner la espada bien vale vale a lo rápido y a grande ojo un señor dorado listo hay una roja de la serie de la serie no había la serie no es como mi espada épica no mejorada no 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 vamos a ver el esqueletón bueno bueno entonces estaría en nuestra misión tendríamos la misión hecha si ya no parece aquí varios encontramos tres amatistas para talent jay esto lo tenemos lo tenemos vamos a hablar donde queda esta tenemos que salir a Skyrim no está completando tonterías de estas que tenemos por aquí y si esta se ha venado bien pues iremos ya por el final del El juego, ¿no? ¿La espada me la puedo llevar? Me la puedo llevar ¿Para qué voy a dejar la espada puesta ahí, no? ¡Mafa! ¿Me lo marca o no me lo marca? ¿Dónde está ese? Ahora vamos a buscar ¿Dónde estaba este tío? ¿Por Rift? ¿Rift no? Joder, es que el juego voy a buscar ya. Lo digo siempre, no me cansaré. Pero es que todos los marcadores en blanco. ¡Ostras! O sea, locura, ¿eh? ¿Viste la capilla azul? Ahora los líderes de los compañeros, ahora con Avento Ariptino. Encuentra la fuente de poder en Reducto del Valle Perdido. Si os acordáis, el otro día también me dijo uno que matara a Orchendor. Aquí tiene esta. Orchendor, mata a Orchendor, la única cura. El príncipe daédrico, Peritén, me ha pedido que mate a un nerfo llamado Orchendor. Es que es un daédrico, príncipe daédrico. No me interesa... Le he de certificado de autenticidad. Esto es en Sourcing. Que lo haremos mucho más acá. Mucho más acá. Vamos a ver. Aquí completamos estas misiones. ¿Qué se pone blanco? ¿Qué se pone blanco encima de un blanco? Es que no tiene... Todo blanco, tío. Acción de armadura de grime de ladrones de Tonilia. Tonilia Andrés, eso es Sourcing, ¿no? Tonilia, a mí no me suena nada. Bueno, si yo creo que es un ladrón de aquí de Riften. Pero eso es Riften, no es Tonilia. Tonilia, que es la que lo tiene, ¿o qué? Vamos aquí. A la cisterna. A ver si alguno de estos me puede enseñar algo. ¿Qué estás pensando? Encuentren algo. ¿Qué necesitas? Jamás había visto a nadie con tal destreza. Me alegro de verte de una pieza, chico. Solo quería darte las gracias como corresponde por todo lo que has hecho. El gremio se ha recuperado de nuevo y se encamina hacia un futuro próspero. ¿Qué ha pasado con la llave maestra? Entonces eso es todo. Después de todos esos años observando la decadencia del gremio sin poder hacer nada. Pero ya basta con eso. Estoy seguro de que contigo al mando pronto tendremos más oro del que podríamos gastar. Estaré aquí abajo intentando coordinar todo con Delvin y Bex para asegurarnos de que el dinero siga fluyendo y que nadie robe nada. Si aún te apetece hacer algún trabajo, estoy seguro de que Delvin y Bex tienen más que de sobra para repartir. En cualquier caso ha sido un placer por el futuro del gremio, que dure otros mil años. Que dure, dure. Ahora que soy el líder me pagarán algo, ¿no? Pagué y tres. Vamos a ver con este. ¿Qué ha pasado con el primer puesto de mi lista? ¿Ves? Esa es la actitud de alguien que quiere enriquecerse y mantenerse con vida lo suficiente como para disfrutarlo. Nos vamos a llevar muy bien. Así que, si tienes valor para ello, tengo muchos trabajos extra que contribuirán a que el gremio se recupere. Mira a tu alrededor. El jarro, el gremio, todo se viene abajo. Hace unas décadas, aquí había tanto movimiento como en la ciudad imperial. Ahora ya se puede decir que tienes suerte si no tropiezas con un esquiver. Mira, sé que los demás creen que soy un poco tonto por decir cosas así, pero te lo voy a explicar bien claro. Algo ahí fuera está realmente enfadado con nosotros. No sé quién ni qué es, pero esto no solo nos afecta a ti y a mí. Nos han echado una maldición. Te diré lo que haremos. Vamos a escupir a esa maldición en la cara y vamos a arreglar las cosas. Vamos a hacer que todo vuelva a ser como antes. Ahí es donde entras tú. Tengo mucho trabajo disponible que podría contribuir a nuestra recuperación. Todo lo que tienes que hacer es pedirlo. Y los dos podremos salir de esto oliendo a rosas. ¿Me dio el ojo de Spalmer? Bueno, bueno, estaba buscando esta pequeña misión secundaria que teníamos pendiente. Si te encontrases con otras chucherías poco comunes como esta, no olvides traérmelas. Te prometo que te compensaré el esfuerzo. Por los ocho, lo has conseguido. Esto vale más de lo que algunos ladrones ganan en toda su vida. Dos mil cuatrocientos de oro que nos dan. Me ha ido bien porque he gastado mucho con lo de comprando hierro y haciendo dagas. Yo me encargo de los trabajos. Si te van más los allanamientos. Muchos de los establecimientos de Skyrim registran sus transacciones en libros de contabilidad. Tu tarea es cambiar los números de esos libros para que el déficit causado por nuestros otros trabajos parezca legítimo. ¿Tienes ganas de escribir un rato? Bien. Aquí está tu tarea. Iniciando los números. Vamos a ver con Bex. Antes de comenzar, quiero dejar claro dos cosas. Una, que soy la mejor espía que tiene este gremio. Así que si pretendes quitarme de en medio, lo llevas claro. Y dos, seguirás mis pasos y harás exactamente lo que yo diga. Sin preguntas ni excusas. Así que nos entendemos, ¿no? Bien. Venga, es hora de ponerse manos a la obra. No quiero perder tiempo hablando sobre asuntos ajenos al negocio. No te lo voy a poner más fácil. Estamos pasando por un mal momento aquí abajo. Vete tú a saber. El viejo Delvin cree que es una maldición. Para mí que está loco. Si te digo la verdad, yo creo que no es más que una racha de mala suerte. Puedes salir ahí fuera y recuperar nuestro orgullo. Que empiecen a temernos como el caño. Y ya que estás, aprovecha para sacar un poco de dinero. No es mal negocio, ¿eh? Vale, nos vamos a poner... Necesitamos aprender a abrir cerraduras. Pero si te detienen, no me eches la... Tengo un nivel 44. No nos puede enseñar más. De subir de nivel... ¿Qué pone? De instruir temas. Vale, está bastante en 5. No nos puede enseñar más. Robos, anzuelos, limpiezas y atracos. Si no, atracos estaría chulo también. Vamos a hacer robos. Es sencillo. Entras en una casa, coges un objeto específico y sales antes de que se den cuenta de lo que está pasando. El problema es que no puedes matar a sus habitantes. Porque si lo haces, no te pagarán. Te hace un robo a la antigua usanta. Tomás, hazlo bien y no me hagas quedar mal delante del gremio. Gracias. Tenemos otra... Con esta contenida. Ah, esta es la familia. Así que eres la nueva incorporación. Bueno, parece que si el jefe de Grigol no lo ha dicho. Muy bien. Yo soy la perista aquí abajo. También tengo unas cuantas cosas útiles para nuestro oficio por una pequeña suma. Claro. ¿Qué tal? Mira, llevo en este negocio mucho tiempo y he visto de todo. Tipos que van de duros, que van de listos, lo que quieras. Al final del día descubrirás que lo único que nos importa aquí abajo es el dinero que nos haces ganar. Bien. Pues no hay mucho más que decir. Aquí tienes tu armadura. Asegúrate de darle un buen uso. Bueno, se han dado la traje del gremio de ladrón. Bueno, parece que estás encajando bien aquí. Se supone que te puedo cambiar una de las partes de tu armadura del gremio, así que, ¿cuál quieres? Por supuesto. De lo contrario no sería una gran recompensa, ¿a que no? La nueva parte mejorará tu habilidad más que la original, créeme. Me da igual. No voy a terminar. ¿Seguro? Una vez hagamos el cambio, no acepto devoluciones. Amén. Muy bien, aquí tienes. ¿Tanto fúnebre? ¿Has sacado la basura como te pedí? Sí. La tiré al lago, como me... Vale. Espero que traigas buenas... Tiene nada más. Vamos a misiones, a ver que no está el robo y todo esto. Mira, son misiones principales ya, ¿vale? Recuperar el cuerno ornamentado de la casa de Heimkris en Carrera Blanca. Me han dicho que recupere un objeto de una casa de Carrera Blanca y de terminar el trabajo sin matar a ninguno de los residentes y sin que me pillen. Que pase un tiempo en prisión. Vamos a ver. Si nos dejan hacer... Voy a hacer rápido aquí. Tenemos que salir. Tenemos que salir. ¿Cuánto hace que nos conocernos? Comprobé, te pregunto en la caja fuerte. A ver, te escucho. A ver, te escucho. Y se cierra justo ahora. Ahora que salgo se cierra. Vamos, ¿vos volvemos a Carrera Blanca? Vamos a robar. Vamos a intentar robar. Entonces ahí es como va que los guardias... Se pierden en un momento. No he hecho nada. Sí. Y sería difícil, ¿eh? ¿Ves aquí? Muy fácil. Guau, pero estoy en la plaza, ¿eh? Estoy en la puñetera plaza, tú. Otra de la tarde. Va, a ver, la noche... Es muy difícil. La niña, ¿a ver, la niña dónde tiene que estar? La niña tiene que estar en la cama, ya. Son las 10. Y dos guardias. Uf, la puerta es fácil. Que es negro, ¿no? Vamos. Muy fácil, ¿no? Pues si todo fuera así... Facilísimo. Bien la cabeza. Bien la cabeza. Vamos a robar con esta. Avex. Bueno, ¿qué puedo hacer por ti hoy? Has robado algo que merezca. Dicen que no has metido a la pata. Bien, aquí tienes tu parte. 3.50. Nada más. No me cabe duda. ¿Cuál quieres? No va a salir siempre el mapa de misiones. ¿Has robado algo que merezca la pena? Bueno, es que esto no se llega hasta qué punto tiene el fin. Un mal dorada. Ventalia. Vamos a hacerlo, pero luego no vamos a volver a hablar con esta. Ya nos dejaremos para cuando venga en otro momento. Porque no vamos a pasarnos el capítulo. El directo arriba, abajo. Por el rato con los robos. Y vamos a otro sitio. Si no nos dan alguna cosa más importante, la buscamos. Y si no, vamos a explorar. A buscar ni dos de dragón. Y punto. Bueno, me da igual que se haya cerrado. Porque vamos a Ventalia. Ventalia. La del colegio de Ibernalia. No, Ibernalia es aquí. Ibernalia. Ventalia. Y el 32 todavía. Es que me escamo un poco. No te muevas. Mantén la distancia. Hostia, me metí en la salentera. Es Susana, del salón El Calor de la Vela. Me sirvió un trago hace unas noches, pero no es que la conociera. Susana es la tercera. El escenario se repite. Una joven, asesinada de noche y el cuerpo descuartizado. Solo pido un septic para poder cenar. Estamos muy cortos de personal por la guerra. Nadie tiene tiempo para este asunto. No es agradable, pero es así. Si quieres ayudar, pregunta a esos curiosos de ahí a ver si han visto algo. Examinaré el cuerpo antes de que las ratas pasen a la acción. Vale, ahora venimos. Voy a robar y vengo. Muy difícil. Tengo 10 ganzúas. Tengo 9. No voy a poder. Es que no sé por dónde empezar aquí. Me se mueve ni un poquito. No voy a poder. Tengo un poquito de movimiento que le pegues. Ya no. Ya se le rompe. Ya vendremos. Vale, ¿qué es la misión? Sangre y hielo. Entrego a los testigos. Quitamos el robo. Vamos a preguntarle a esta gente. ¿Todo en orden? Es una. ¿Eh? No, lo siento. Pero me he fijado en que no le han tocado la bolsa. Así que no lo han hecho por dinero. Si no te importa, voy a preparar el cadáver. ¿Qué pasa? ¿De dónde está el cuerpo? Siempre resulta difícil que alguien tenga que morir. Hay que quitarle el robo a esta pedo, ¿no? Estas son... ¡Uy, entreno al barrobo! No me deja ya. Oí un grito y vine. Ah, vale, está la... Ya me vi entrenado, oye. Si tienes un momento, visita mi casa de las curiosidades. Te prometo que verás auténticas maravillas. ¿Qué ocurre? Como siempre, nadie ha visto nada útil. El malnacido Abuel Powell. Escucha, si crees que puedes hacer lo mejor que la legión de guardias, adelante. Pero tendrás que hablar con Jorlif. No podemos permitir que cualquiera vaya por ahí afirmando estar en misión oficial. Si él quiere, hablaremos. Hola, con Jorlif. Vamos a dar palacio. ¿Vas a dormir? ¿Vas a dormir? ¿Vas a dormir? Se viene la escena del velito. Si le faltas al respeto a la ley, me lo estás faltando a mí. Dicen que Ulfric capa de la... De acuerdo. He detectado un rastro de sangre que se aleja de aquí. Helgir ha llevado el cuerpo al salón de los muertos para prepararlo para el entierro. Está un poco loca, pero si de algo sabe es de cadáveres. ¿Pero qué saben aquí? Vamos a hablar con ese. Dios, ¿por qué tanta marca ahora mismo en el mapa? Examinar la acción del crey delito, consiga que Jordi te ayude a la congelir. No será nada. Vamos a hablar de los muertos. Gran corte oblicuo desde el hombro derecho. Bueno, que está muerta. Pero supongo que no es la frontera. No, que está muerta. No sé si fuera nuevo. Es decir, alguien que no sea yo, claro. Lo siento, solo estaba bromeando. No, la verdad. Lo único raro es la forma de los cortes. Parece que los han hecho con... Bueno, los antiguos nórdicos usaban ese tipo de hojas curvas cuando embalsamaban a sus muertos. No sé quién podría tener algo así en Ventalia. Aparte de mí, claro. Yo no pondría muchas esperanzas. Ahora tengo que volver al cadáver. Debo prepararla para la tumba. Y es bastante trabajo. Vamos a seguir. ¿Qué te postras tú? ¿Quién es este? ¿Qué es esto que te estás postrando? Vale. Ya le han quitado el oro. Se va a quedar por finas. No tengo problema alguno con los orcos, pero... Típico comentario, no tengo problema alguno, pero no me gusta. Estas las presentas. Yo me encargo de limpiar y cocinar... ¡Uy! Era la cámara, peor. Los capas de la tormenta han encontrado el camino. ¿Qué? ¿Cómo que alimentar? Si tienes nuevas de las comarcas occidentales, transmíteselas a Ulfric de inmediato. Me marcho, entonces. No soy un... El Yard ofrece una recompensa por matar a un gigante. Toma. Echa un vistazo a este decreto para informarte. Cuidado en tu viaje. O se echan grande. Lo que me ha ocurrido a esas mujeres es una tragedia. Me crié aquí. Es más frío que hace moral. Pero así la barba crece... ¿La ha bogeado? Estoy esperando. Por Ulf, él valora mi forma de pensar. Y yo se lo agradezco. Me contesta lo que quiero. Los capas de la tormenta han encontrado el camino de la victoria. No soy un gran estrategia. Joder, tío, de verdad. Escucha mi consejo. Ahora no me dice nada. Cuidado en tu viaje. O se echan grande. Vamos a escenar el delito. A ver si hay algo. Es que no me gusta estar rechazando las misiones así todo el rato. Claro, la escena del delito no sé. Porque está la lápida y el cuerpo estaba a 20 metros. No sé qué escena del delito voy a investigar. No veo la hora de matar a otra imperial. Sí, esa sí que es una espada hermosa. De acuerdo. He detectado un rastro de sangre que se aleja de aquí. ¿Qué ocurre? ¿Dragones? Sí, todo aquí. ¿Cómo puedo ayudarte? Que se haga yo? ¿Qué ocurre? Sí, todo aquí. No. 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 Le chito a ganzuas ¿Qué han de ganzuas? Pero uno de estos dos es... Es eso Bueno Eh... Vamos a agarrar la blanca Ya la comerciante ahí eh, pero no sé quién es la comerciante Yo soy de comprar a Beletor toda la mercancía Bueno, vamos haciendo su función No me libraré de él nunca Puedo vender las espadas de las que no sabemos por si yo Lo de la isla roja esa Si ves algo que te guste, dímelo Todo esto... Habanorios, vacateras... Esa clase de cosas Anzúa, ¿só tiene cinco? Armas Vendemos Se puede que esta dijimos que me mandea Bueno Esta no Si Buena 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 ¿Verdad? Va a Buena 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 Vemos los huesos, ¿temos algún hueso? Creo que no, no se encargaba nada. Vale, tendríamos que ir a ver cómo se hacen las garzúas. ¿Qué miras? No me das miedo. Ya lo sabes. O que sea. Tengo buenos artículos. No me van a glorios. ¿Buscas protección o provocar daño? Voy a comprar hierro, lingote, hierro. Vamos a ver si podemos acercarnos. No, no lo sé. Lo reconoce. y 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 nos quedamos bloqueados otra vez con otra cosa has conocido a mi padre me da mucha rabia eh que consigo ganzuos no vamos a hacer nada pasamos me he cansado pasamos vamos a a a patear que diablo vamos a hacer fuerte para Maurice tengo la marca a norte que que rabia no tenes solo 5 ganzuas tampoco creo que creo que ven tan pocas es es muy difícil quedarme sin nada no 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 la magia y dónde dónde está En principio, ¿no? Por hecho nos damos al dragón. ¡Aplausos! ¡Aplausos! La punta ya no se rara Cuidado, cuidado el bocadito Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Enfim No hay nada por aquí, ningún nido. De momento solo tengo una máscara de esos de los espíritus que están en las tumbas de los puro. La cueva. Por aquí hay gigantes. Vale. Vamos a meternos aquí. Sí. Qué bien. Seguí una. Este no. El otro es más fuerte. No. El otro es más fuerte. Muy fácil. Sí. Tengo que hacerlo solo. Escudo de o no? Ahí va. Bien. Qué bien. Aquí no hay nada más entonces. Qué raro. No hay nada más. Ya. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. Bien. No hay nada más. No hay nada más. ¡Suscríbete al canal!